¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces, pero no es cierto! Lleva el talento artístico en las venas, y es que no se puede nadar contra corriente. Proviene de una familia que respira arte. Utiliza el nombre de Daniel, pero en realidad se llama Daniel Julio Mauricio Travesí Canedo. Al principio no sentía demasiada inclinación por la carrera artística, pero la vida se encargó de hacerle entender que en estas cosas no se puede ni debe mandarse solo. Sería artista porque el destino así lo señalaba. La tradición se remonta hasta su abuelo paterno, Fernando Travesí, quien llegó de España con un elenco artístico. También vio a sus padres convivir con la actuación. Daniel nació en Perú, por eso de los viajes frecuentes en el ámbito artístico. Pero luego se establecieron en Cochabamba, desde donde pervive el legado familiar. Cuando era niño padecía pánico escénico. Logró superarlo con pequeños papeles en las obras familiares. Más tarde llegó a ser conductor del show. Entre los personajes icónicos, Daniel supo dar vida a Johnny Rico, John White, el Canva, el Árabe, el viejito y el Ramoncito, entre otros. Cuando Tra-la-la lo atrapó, ya no había vuelta atrás. Comenzó un noviembre de 1981 como un show dominguero para niños cuando vieron que asistían más adultos que infantes. Llevaron el show a las noches cochabambinas. Ingresó a estudiar economía y administración, pero siguió eligiendo las tablas como forma de vida. También se involucró en la producción televisiva. Daniel también está empeñado en formar a las nuevas generaciones de artistas con su escuela de artes escénicas. Esta noche con nosotros, bienvenidos, arranca aquí en vivo. Hola Bolivia, muy buenas noches aquí en vivo, la más cordial bienvenida a todos quienes están junto a la señal de la Red Bolivisión. Ha sido una semana bastante complicada, una semana con imágenes muy duras, con una situación muy crítica y tensa. Hoy queremos darle un breve paréntesis a todo esto, más porque en unas cuantas horas, una tierra hermosa, el corazón de este país está de aniversario. Y claro que es una cuna de artistas. Cochabamba, señores. Y el humor, la tradición del humor está en Cochabamba. Vaya que tenemos artistas maravillosos. Como nuestro invitado, Daniel Travesí. Hola, 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 Luciana. Qué gusto, muchas gracias. Gracias por permitirme llegar a la linda gente. Muy contento, qué bonito lo que han preparado. Hola. No, para nosotros es un verdadero placer, Daniel, tenerte, conversar contigo. Gracias por tantas risas. Gracias por tantos momentos. Créeme que yo desde muy joven te sigo, he ido a los shows, te he visto en tantos escenarios, en tantos papeles. Y hoy tengo la dicha de poder conversar contigo a unas horas nada más del aniversario de la yacta, que lo decía yo y lo recalco, es una cuna de artistas. Daniel Travesí, ¿qué fue de su vida? ¿Qué anda haciendo? Bueno, te comento que volvimos a las tablas como hace un año. Bueno, la pandemia fue muy dura. La pandemia se llevó a un gran pilar de traer a un hermano. Y fue muy duro para nosotros. Como hace un año más o menos que venimos trabajando con Seca Teatro. Agradecer mucho a Seca los Terrasas por permitirnos llegar otra vez al público. Pero muy contentos porque ya se viene Travada de nuevo en grande. Cumplimos 43 años este mes de febrero del próximo año. Vamos a estar estrenando un show aniversario con el cual alcanzaremos. Me imagino que el mes de enero. Y, bueno, muchas sorpresas, muchas cosas bonitas. Muy contentos. Y, bueno, como tú dices, a un paso de festejar aquí la fiesta, pero la fiesta Aguada, no. Pero fiesta al fin. No, seguro. Y esa es la situación que estamos atravesando en todo el país, Daniel. Pero hemos querido dar este respiro y qué mejor que hacerlo con un gran artista como tú. Me encantaría que me des una cifra y preguntarte cuántos shows has hecho. No sé si estoy siendo muy ambiciosa. Me imagino que tal vez ya perdió la cuenta, Daniel Traves, ¿sí o no? Te cuento que no porque tenemos la cuenta en la página web. Estamos en 129 espectáculos. ¡Guau! Realmente es una trayectoria impresionante. Veo, estamos viendo al NASA. Pero son 42 años, ¿no? 43 años de trabajo. Es muchísimo. Es muchísimo. Son como 129 de long plays. O discos grabados. Me encanta, me encanta. Y yo te veo en estas imágenes que estamos mostrando, uno de los shows que yo he podido ver y apreciar, en el que me reí muchísimo. ¿Cuál es el momento preferido de Daniel Travesí cuando está en el escenario? ¿O qué personaje le gusta más? Bueno, hay muchos momentos. En realidad, el estar en el escenario ya es algo en Dios. Es un sentimiento muy... Al juego, los artistas, yo creo que podemos sentir esto y es muy difícil de explicar porque te consume, te vuelves otra persona, te apasiona, sientes la energía del público, ya sea positiva, ya sea negativa, muchas veces negativa, y lo absorbes igual. El estar en el escenario yo creo que ya es muy grande para un artista. Es algo muy inmenso y muy satisfactorio a la vez. Dentro de los personajes, hay un personaje que vamos a hacer, que vamos a estrenar mañana con Manolito en el show de este fin de semana, que se llama Ramosito, que por favor ha mostrado. Es un personaje que lo estoy retomando. Estuvo en la televisión aquí en Cochabamba, conduciendo un programa, y vuelve al escenario después de más o menos, antes de la pandemia. Estamos hablando del 2020, del 2019. Y con muchas ganas de hacer reír. Es un personaje que lo disfruto mucho. Daniel, ¿podemos adelantar algo de ese personaje? ¿Podrías, tal vez, meterte en el papel? Es una herencia de Peter que comentó ese personaje, porque ese personaje nace en una obra de teatro, que la original se llamaba En un burro tres baturros, e hicieron una adaptación para Bolivia que se llamaba En un burro tres bayunos. Y es una familia del campo que se viene a subir a Cochabamba, y los Quinsamolle. Entonces, ahí está Ramón Quinsamolle, que es un personaje muy tierno. Pues, es más o menos así. ¿Cómo están? A mí me gusta mucho llegar a ustedes, que me vengan y hacerlos reír, por supuesto. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es un personaje muy tierno, es un joven con alma de niño, muy inocente. Pero en esta ocasión, te comento, que está tratando de conquistar a la Crepus. La Crepus, es un personaje de Manolito, una chonita. Y hay una conquista muy bonita, pero voy a adelantar mucho. Pero tiene que ir a pasar realmente sensacional. Hay alguien muy especial que quiere saludarte. Daniel, es Tufi Are, que desde Santa Cruz está también ya con nosotros. Adelante, Tufi. Gracias, Luciana. Buenas noches, Daniel. Siempre lo admiré, lo seguí, me hizo reír muchísimo a través del teatro, los Café con Ser y la televisión. Ahora, para mí es un honor estar preguntándole en esta noche. Leí un poco de su perfil y me llamó mucho la atención algo que escribió algún periodista. De que Daniel fue en algún momento, en su debut, muy tímido, que tuvo miedo escénico. ¿Cómo es eso? No puedo creerlo. Hay un Daniel del escenario, un Daniel afuera. ¿Perdió la timidez, Daniel? Lo que pasa es que, bueno, yo incursiné más en lo que era la parte técnica del espectáculo, que eran luces, el sonido, el espectáculo, la producción del mismo. Y la forma en que entré al escenario, por lo menos a conducir, porque hacía personajes muy chiquititos. Teníamos un grupo de vocal que se llamaba Escánicos, que teníamos una cancioncita en cada espectáculo. Estoy hablando realmente de los inicios del 82, 83. Y, bueno, sucede algo inesperado, que Denis, Denis Lacunza, deja el espectáculo. Y me llama Peter y me dice, bueno, tú vas a conducir el show. ¿Qué? ¿No? No. Sí, pues, vamos a trabajar. Trabajamos como dos meses y medio, muy duro, y aquí estoy, obra de Peter. Qué bueno, qué bueno, Daniel. He visto sus personajes. ¿Cuál es el preferido? Está el camba, el árabe, el ramoncito, el viejo. Creo que el ramoncito, el árabe, también es un personaje muy bonito. ¿Cómo estás, cómo estás? Es un personaje muy, 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 muy sui generis. También es muy bonito. En realidad, yo creo que no hay personaje feo, digamos, todo personaje. Porque lo sientes, lo vives. Lo que sí, hay veces que cuando estás trabajando en un personaje, no te salgo, es mejor que no lo hagas. Entonces, personaje tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que ser él, pensar como él, sentir como él, actuar como él. Y ahí realmente lo vives. Entonces, por eso te digo, no creo que hay un personaje que no me guste. Todos los personajes que, de hecho, los he vivido en carne. Daniel, a ver, yo, como lo decíamos, te hemos visto en una infinidad de shows, y admiraba mucho esa versatilidad que tienes para poder acompañar a los otros personajes que son parte del show. ¿Verdad? Ya como Daniel Travesí, dar el seguimiento, aprender el guión, ser parte de los chistes, del humor. ¿No nos quiere contar un chiste por ahí, Daniel? Hagamos de cuenta que yo soy su compañera. Luego, esto que mencionas es el trabajo que hizo Peter conmigo, ¿no? Porque en ese momento él necesitaba un rebote en el escenario, que es el presentador. Entonces, trabajamos la forma de rebotar y cómo yo tenía que introducirme en el personaje que está a mi lado para poder apoyarlo en todo momento. Hay un chiste muy bonito que está entrando en este show que Ramoncito dice, ¿no? ¿Sabes? Es que mi última mujer se ha enojado mucho. Porque un día he llegado a la casa y le he dicho, Filomena, prepárate, hoy día vamos a hacer el amor tres veces. Me ha dicho, ay, amor, has venido excitado. Yo le he dicho, no, he venido con dos amigos más. Ay, por Dios. Menos mal que ya no estamos en horario de protección, Daniel. Sí, me aseguré. Me encantó. No, 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 está increíble. A mí me encantó, Tufi. También a mí, por supuesto, también a mí. No sé si me identifiqué, le digo, no, mentira. ¿Tufi? No, no, para nada, para nada, para nada. En fin, otro de los mismos, por favor, Daniel, porque además, o de cochabambinos, porque a mí me, hoy es un día muy especial para Cochabamba, ¿no? Hoy es la víspera, la serenata de Cochabamba. Ustedes son cochabambinos y, bueno, a mí me llama la atención cómo Cochabamba ha producido tanto humor en el país, pero un humor de alcance nacional. ¿Y qué es lo que tienen los cochabambinos para conseguir este nivel de humor? Te voy a contar uno cortito, que lo contaba siempre Petro. Y es de Cochabamba, pero es un camba que viene a Cochabamba. Y la cosa es que el camba va, ¿no? Y entra a un baño público, ahí abre la puerta, entra al baño, y dice ahí, jale la cadena. Y le dije, va, la cadena me la regaló papi, yo voy a borrar el reloj. Creo que lo conté. Jale la cadena, no, la cadena me la dejaron, el reloj. A ver, Daniel. Me cuento que como Daniel, no soy muy bueno para contar chistes. Ajá. Pero hay que trabajarnos, cuando trabajas, funciona. Daniel, y a ver, en medio de toda esta coyuntura, y todas las coyunturas, a ver, que les ha tocado a los humoristas, hacer chistes de política, sketch de política, ¿le ha sido difícil a Tralala? También te comento que en el espectáculo que estrenamos mañana, tenemos una rutina muy al estilo Tralala con este tinte político que tanto le gusta a la paz. Lo vamos a disfrutar muchísimo. El tinte político, el tema político, siempre ha sido una herramienta, un tema muy importante para Tralala, ya que la gente se identifica mucho con la situación política que vive en el país. Entonces, la hemos utilizado siempre, constantemente, y la gente lo disfruta muchísimo. Y lo vamos a poder disfrutar este fin de semana. No saben... No, no saben. No se lo voy a contar. Ay, un poquitito, Daniel, por favor. Bueno, aquí traducimos en el tema político, te voy a dar un bosquejo. El problema del Evo con nuestro presidente, el problema del dólar, el problema del gas, de la gasolina, del diésel. Entonces, nos sumergimos en eso, pero con humor. Y no saben cómo van a reír. ¿Y las entradas para el show son en boliviano o en dólares, Daniel? Van a pagar en dólares, pero no van a encontrar, o sea, que mejor paguen en boliviano. Bueno. Tu fin. La feria de la cita. Hay una feria de la cita hoy acá. En el teatro Luna vamos a estar mañana y pasado, dos mundialcitas, saben que el teatro es muy chiquito. O sea que, pero es muy, su teoría es muy, la pasión tiene un ambiente muy lindo. Entonces, vamos a pasar dos noches sensacionales y ya después volvemos a haremos populares en el teatro. Qué bien. Daniel, un poco repasando, sí, la historia de los humoristas. Es sabido que han estado compartiendo escenario con David Santalla, por ejemplo, y otros humoristas. ¿Podemos poder identificar en este momento quién es el humorista que usted admira, Daniel, en Bolivia, o hay varios? Indudablemente David Santalla. Es un, es una persona con un artista, pero en sí una persona que te está enseñando constantemente algo. O sea, no hay vez que subas al escenario con David Santalla y no aprendas algo. Es un hombre realmente impresionante. Pero para mí, en mi carrera artística, en mi vida, o sea, mi hermano ha sido el que ha cojado el artista del trono. Bien, Daniel, y seguro desde el cielo, él está muy orgulloso. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por este contacto aquí en vivo, gracias por refrescarnos y reconocer tanta trayectoria junto a ti. Nos vemos en el Luna, entonces, el fin de semana. Yo creo que sí, nos vemos en el Luna mañana y pasado, compren sus entraditas y la vamos a pasar realmente boba. Me encanta ir a la paz, me siento como en mi casa. Ese cariño que me da la gente es impresionante. Los quiero mucho. Indudablemente, abrazo enorme para ti, querido Daniel. Gracias. Siempre bienvenido a tu casa. Aquí en vivo conversando con grandes artistas. Cochabambino. Cochabamba es, lo decíamos, la cuna de artistas. Y en menos de dos horas está de aniversario, está tierra hermosa. Vamos a hablar de una organización cristiana que se dedica a ayudar, especialmente a niños y a familias que necesitan, que requieren, evidentemente, asistencia en todo sentido. Estoy hablando de World Vision Bolivia. Está con nosotros el director, justamente, de esta institución a nivel Bolivia, el señor Juan Carlos Ramírez. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Mira, un gusto de estar aquí y compartir estos minutos con ustedes. Vamos a hablar nuevamente con ustedes para conocer, justamente, qué están haciendo ahora. ¿Dónde están trabajando ahora? Bueno, con este tema de los incendios estamos desarrollando ya una respuesta como organización. Una de las características de la organización es estar presente con equipos de trabajo en las diferentes comunidades. Y eso nos permite estar atentos y ser sensibles a esta situación que está ocurriendo. Entonces, hemos desarrollado un plan y en base a la Declaratoria Nacional de Incendios, entonces, hemos impulsado ya acciones en comunidades que están siendo afectadas en este momento, tanto en Santa Cruz como en el Beni. Juan Carlos, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por todo el apoyo que ustedes realizan para los bolivianos y, en específico, para los niños, para los jóvenes, que en este momento están atravesando momentos muy difíciles. Hay afectaciones incluso psicológicas en estas comunidades donde sus tierras se han visto afectadas, donde han visto perder absolutamente todo, sus hogares. ¿Cómo están trabajando con ellos? O que ellos mismos están trabajando porque por las mañanas estudian y por las tardes están yendo a sofocar las llamas. Así es, es una situación muy compleja. Aprovecho de saludarte, Denise, porque ya teníamos un contexto de una sequía en Bolivia en los últimos meses. Ya se había detectado una sequía y esto va a perdurar todavía. Con la sequía más los incendios se ha generado una situación que va a redimensionar probablemente los indicadores que tuvimos en el 2019, donde prácticamente perdimos 5 millones de hectáreas. Entonces, eso hace que la movilización de la comunidad, primero son comunidades rurales que están dispersas, 500 familias, 200 familias aquí, hace que se complejice mucho la situación en estas áreas. Más el viento que se ha presentado, eso ha incrementado los niveles de incendios de tal forma que hace que las familias sean desplazadas en algunos lugares. Al tener dispersión de las comunidades, se está generando también desinformación. Por ejemplo, no tenemos una muy buena información, pese a que estamos trabajando con el equipo humanitario del país, con las agencias de ayuda humanitaria, el consorcio. Entonces, no tenemos información, por ejemplo, exacta de lo que está ocurriendo en el Beni y en Pando. Sí, de otros departamentos tenemos reportes. Y eso hace que se complejice esta situación. ¿Qué está pasando con las familias? Están siendo desplazadas en muchos casos, están privándose los niños de la educación, que es un derecho, y de la salud esencialmente, al verse afectados en salud. Hay poblaciones que en los reportes que nos proporcionan, donde el humo es realmente algo irrespirable, que ha superado los índices de calidad del aire, y eso hace que el escenario no sea el ideal en este tiempo. Pese a que se han estado dando lluvias, es cierto, pero son lluvias esporádicas, que no van a resolver de momento, porque estamos en una época de sequía. Juan Carlos, dijiste que están en Beni. Sí. En el Beni, concretamente. ¿En qué regiones del Beni? ¿O solo en Trinidad? Me gustaría un poquito más que nos detalles, ¿qué tipo de asistencia están dando? Mira, en el Beni estamos trabajando esencialmente, y aquí hay una buena historia, en el municipio, por ejemplo, de Riberalta, junto con nuestra organización perteneciente a la Agencia de Oído Humanitario, esos consorcios que formamos con otras organizaciones, en Riberalta hemos trabajado el tema de prevención en cuanto a lo que es los incendios. Mediante la alcaldía y la unidad de gestión de riesgo de la alcaldía se logró establecer un mecanismo de respuesta a los incendios. Entonces, tenemos ahí una respuesta ya a la situación. La organización ha desarrollado cinco áreas de trabajo. Uno tiene que ver con la educación ambiental. Es necesario saber, inclusive en las comunidades, en la población en general, las consecuencias que se originan por un impacto ambiental que estamos ocurriendo a parte de los incendios. Un segundo aspecto es el trabajo en territorio, en que los socios en los diferentes territorios puedan aunar esfuerzos y puedan desarrollar tareas conjuntas. A veces cada quien va por su lado tratando de responder y no es la idea. En un proceso de prevención, en un proceso de respuesta, se tiene que trabajar articuladamente. Un segundo elemento del trabajo que está desarrollando la organización tiene que ver con la dotación de insumos para los equipos de respuesta que en este momento están trabajando, los voluntarios, diferentes actores que están desarrollando la respuesta a los incendios. Y un aspecto muy importante que tal vez es clave en estos procesos, porque el incendio va a detenerse en algún momento. Es que va a pasar después. Y tal vez es necesario generar una conciencia en el sentido de que esto ha dañado, pero ¿vamos a dejarlo dañado o lo vamos a recuperar? Entonces, un cuarto componente que la organización está trabajando es la reforestación. Vamos a trabajar en reforestación, en reconstruir este pulmón que le llaman a toda la Amazonía. Serán solamente tal vez puntos, pero se va generando una cultura de recuperación. Es algo que debemos trabajar también como sociedad. ¿Y un quinto punto? El quinto punto tiene que ver con la asistencia a las familias. Dotación de agua, asegurar que los niños vayan a la escuela, asegurar que continúen con sus derechos los niños y establecer la armonía de las familias. Muy bien. Estábamos atentos. A propósito de World Vision, señores, tenemos una gran noticia y a nosotros nos llena el alma informarles lo siguiente, señor director. La buena noticia. Claro que sí. Llega con nuestra campaña Se nos quema el alma. Sí, señores. Juan Carlos, dilo, por favor. Se nos quema el alma. Realmente, no, y gracias, Luciana. Es algo que esta mañana conversábamos con el gerente general, Mauricio, y la confianza que recibimos de parte de Bolivisión para poder sumar, aunar esfuerzos a esta campaña tan sensible y de respuesta que están ejerciendo. Gracias por esta respuesta inmediata que han tenido ustedes con nosotros al sumarse en esta campaña. Miriam, Denise, seguimos sumando gente y grupos y familias que se están sumando a la nuestra. Así es, es necesario en este momento aunar esfuerzos. La situación es muy complicada en las comunidades, no es la ideal. De muy lejos podemos ver la situación que está pasando. Hay familias desplazadas, hay familias que en este momento no tienen un lugar donde descansar. Y para nosotros va a ser muy fácil en unas horas poder estar en un lecho. Y mañana nuestros hijos pueden ir a un establecimiento. Eso nos está ocurriendo con algunas familias. Juan Carlos, permítame, por favor, darte un aplauso. Dar un aplauso también a World Vision. Muchas gracias. Porque nos ven el alma también, ¿no? Tener aliados, tener empresas, tener instituciones que realmente tengan ese corazón y esa solidaridad nos ayuda, nos da mucha esperanza para que estos pueblos y estas tierras que en nuestro país realmente no se vayan muriendo. Así que nosotros estamos contentos de poder contar con ustedes. Comentenos, ¿van a enfocarse tal vez en algún área en específico dentro de la campaña? En estos cinco componentes vamos a trabajar en diferentes departamentos. Tarija, Cochabamba, porque también tenemos puntos allá. En Beni y en Santa Cruz, donde está la mayor cantidad también de concentración de población. En la Chiquitanía, que es algo que nos está preocupando mucho. La deforestación ahí es tremenda. Entonces, esperemos luego con ustedes mismos poder ingresar a Pando y poder también llevar allá ayuda. Ay, ojalá, Tufi, esa sería una buena noticia, porque evidentemente tenemos muy poca información, nos está llegando muy poca información de Pando. Y como dice acá el señor Juan Carlos Ramírez, sería fantástico poder también hacer algo en Pando. Así es, primero agradecer y aplaudir a Visión Mundial por sumarse a esto que es una campaña que ha comenzado, pero que comienza a crecer notablemente en todo el territorio boliviano. Con la experiencia que él tiene ya en Beni, en Pando seguramente va a poner más en la agenda también una zona que habitualmente es olvidada, lamentablemente. Y yo he hablado con algunos benianos en las últimas horas y me han dicho, bueno, miren también hacia Beni lo que está pasando. Y es cierto. Juan Carlos, usted mencionaba este componente de prevención en el que han trabajado como Visión Mundial. Y esa experiencia, ¿cómo la podemos trasladar al país? Porque es uno de los problemas. Yo creo que con prevención evitaríamos lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que estar apagando incendios. Más vale prevenir que lamentar. Dice, ¿qué deberíamos hacer a nivel nacional de inmediato en ese punto, Juan Carlos? Lo que tenemos que trabajar, y gracias por profundizar esto porque es importante. Los incendios se van a dar, lamentablemente es un recurso, el más tal vez, tal vez el poco inteligente, el menos adecuado para la naturaleza, el de buscar y conseguir tierras, el de contar con estas áreas. Pero el mecanismo que tiene que establecerse dentro de la base comunitaria es establecer esa relación de los diferentes componentes que tiene la misma comunidad, todo lo que es el territorio. Y empezar a trabajar desde establecer tanques de alto nivel para socorrer los incendios, la preparación, el saber qué hacer y cómo detener, crear barreras al fuego. Entonces, de eso se trata. Y en Riberalta fue una muy buena experiencia. Claro, no podemos evitar que se incendie muchos de los lugares, pero sí podemos mitigar de buena manera estos efectos que tienen los incendios. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por sumarse, por ser parte de esta familia. Siempre van a ser bienvenidos en esta red televisiva y gracias también te lo dice este país. Muchísimas gracias. Son bolivianos los que trabajan en World Vision. Tenemos 300 personas desplazadas a lo largo del país, 600 voluntarios que hacen que se crea una fuerza importante de contribución al desarrollo del país. Se nos quema el alma. Una campaña a nivel nacional y gracias a todas las instancias, empresas, familias y personas que se están sumando. Gracias a ustedes. Todo siempre es posible. Gracias. 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 Son cuatro años ya que soy parte de la brigada, estoy orgullosa de hacerlo, ser parte de esta institución y poder partir a Santa Cruz y poder ayudar a algo por nuestro país. Muchas gracias. Aquí vamos a conocer a otro de mis compañeros también, si te puedes presentar. Quiero que me digas, ¿tienes miedo? ¿Cómo estás emocionado? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Maximiliano Estrada, soy bombero ya que hace un año y medio. Y la verdad estamos, sí un poquito con miedo, pero vamos con todo para combatir diseños en Santa Cruz. Estamos ya preparados con equipos, todo listo para partir. Y mañana nos vamos y bueno, que nos vaya bien a todos. Aquí igual tenemos a otra de mis compañeras de la brigada, si te puedes presentar y también que me digas qué es lo que opina tu familia sobre ser bombero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefany Ríos Bidú. Mi familia me apoya, sinceramente está orgullosa. Siempre me brindan todo el apoyo, los recursos que necesito. Pero sí hay ciertos nervios cuando sale algún caso, emergencia, lo que sea. Entonces sí es algo bien importante para tomar en cuenta. Gracias. Ahora igual estamos con nuestro comandante de la brigada. Queremos saber cómo está el tema de la logística para llevar a toda la brigada hasta Santa Cruz. También, porque es todo un trabajo detrás de todo esto. Sí, primeramente buenas noches. Mi nombre es Pablo Muñoz. Yo estoy ahora como comandante de la brigada. El tema de la logística ha sido bastante complicado. El poder coordinar el tema de las donaciones, el poder ver el tema de los pasajes, transporte, la alimentación, la coordinación allá, el lugar de trabajo. Todo se ha podido trabajar en base a contactos y a cosas que se han ido saliendo a pesar de... A medida que se ha ido desarrollando la campaña. Claro. Ya poco a poco, bueno, nos vamos ya organizando. Quiero que te presentes y también que me digas, ¿cómo has visto la reacción de la gente ante, bueno, las campañas que se han ido realizando? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Muñoz. Bueno, realmente agradecer a toda la población porque la recepción de la campaña ha sido realmente espectacular. Realmente a mí personalmente me ha impactado la manera que la población nos ha aportado. Hasta ha habido donaciones desde un boliviano hasta 600 bolivianos y ha sido realmente muy satisfactorio para mí ver esos números. Y bueno, realmente todo apoyo es gracias, gracias a todos, solo agradecerles. Y bueno, también pedirles que aún sigan apoyándonos, ¿no? Porque aún nos falta un poco más para conseguir y seguir trabajando, ¿no? Para allá. Y muchas gracias y eso. Muy bien. Aquí igual vamos a conocer otra de nuestras integrantes de la brigada. Quiero que me digas tu nombre. Y también, ¿de dónde nació este sentimiento de ser bombero y de ir al oriente? Buenas noches, mi nombre es Claribel Vargas. En realidad, todo este sentimiento ha sido desde años anteriores, desde el 2022, que se han visto los incendios en la Chiquitanía. Y cada año va incrementando más y más. Y este año ha sido realmente desbordante. Y el simple hecho de ver los videos de los animalitos, nuestros bosques, nuestros pulmones quemándose, es una impotencia grande que tenemos y que queremos realmente ayudar, aunque sea con un poquito allá, sofocar lo que se pueda, ayudar lo más que se pueda al medio ambiente. Muy bien, perfecto. Lo hacemos con miedo, lo hacemos con voluntad y lo hacemos con seguridad de que nuestra capacitación, nuestra experiencia y todo lo que hemos ido aprendiendo durante toda esta época, durante toda esta época de entrenamiento que hemos tenido. Y la experiencia que tenemos con todos los incendios cubiertos acá en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia y en otros países que hemos tenido la oportunidad de visitar también, estamos seguros que vamos a desarrollarnos y desenvolvernos de la manera adecuada que necesita nuestro país, nuestra Chiquitanía y nuestros bosques actualmente. Así es, bueno, quería presentarles a toda mi brigada, bueno, faltan igual algunos bomberos que también van a participar. Detrás de cada voluntario hay historias, hay familias, son hijos, hermanos, amigos. Es un momento quizás de bastantes emociones encontradas, pero claro que tenemos un mismo sentimiento que es ayudar a la naturaleza, al prójimo. Y nosotros, bueno, como estás viendo, Miriam, ya estamos listos para partir a pocas horas, justo a pocas horas del aniversario de Cochabamba, como buenos cochabambinos, nosotros ya listos para ayudar a nuestro país. A levantar el nombre de la yacta, mi querida Luz, eso me encanta. Exacto, queremos felicitarte, Luz, y agradecerte realmente por este trabajo que ustedes están realizando. Nosotros no podemos ver, lo hacemos a través de las redes sociales, las imágenes que llegan, pero ustedes que están ahí, que lo palpan, que lo sienten, que lo huelen, que lo viven. Porque muchas veces nos han dicho que el trabajo psicológico posterior también es necesario, por todo el dolor que se siente de ver cómo se consume nuestra vegetación, nuestra fauna y nuestra flora. Luz, coméntanos cuál es la parte más difícil, quizás si nos pueden relatar cómo es un día trabajando en estos lugares alejados, donde no hay comunicación, donde tal vez falta la alimentación, no hay lugares para descansar. ¿Cómo es el día a día de un bombero voluntario? Mira, lo que te podemos comentar que tiene que haber bastante fuerza mental, más que fuerza física, porque nosotros estamos viviendo desde el momento, desde la realidad, desde el lugar. Muchas veces vemos situaciones que son bastante complicadas y tenemos que saber reaccionar ante cualquier situación como esta. Claro que nosotros nos hemos capacitado durante bastante tiempo, hacemos un entrenamiento físico también para estar al nivel de las circunstancias que se nos presenten. Sabemos a lo que nos enfrentamos, son horas de trabajo, horas en donde no vamos a tener un plato de comida, es por eso que también las barritas energizantes, los hidratantes, es muy importante para los bomberos, porque, bueno, son situaciones bastante complicadas. Aparte que igual, si en la misma ciudad mucha gente ya está sintiendo cómo la contaminación afecta a los ojos, a la respiración, imagínense estando ya en el mismo lugar. Claramente nosotros sabemos cuáles son las consecuencias que van a traer a corto, mediano y largo plazo, pero tenemos un mismo objetivo y es por eso que nosotros nos hemos preparado, nos hemos capacitado y ahora ya estamos listos para partir y, bueno, aportar nuestro granito de arena. Luz, simplemente decirte gracias a ti, a tu brigada y a nombre de ustedes también a todos los voluntarios, a todos los bomberos y a todos los comunarios que están en primera línea. Créeme que hoy prenderemos una velita para que Dios los acompañe, para que Dios los proteja, para que podamos recibirlos en un retorno con buenas noticias, sanos y salvos. Gracias por poner en riesgo su vida por este país. Te queremos mucho, Luz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo a la Red Bolivisión, a toda la gente que nos está viendo también. Sabemos que nosotros no estamos solos, que todo Bolivia nos está apoyando y nosotros también vamos a hacer todo lo posible por cuidarnos entre nosotros. Yo confío en entregarle mi vida a mi compañero, mis compañeros también confían en mi trabajo y, bueno, nosotros ya estamos listos. Y vamos a estar reportando también desde el lugar, ¿no? Desde la primera línea para mostrar la cruda realidad que quizás a veces no se ve, para que vean cómo es una verdad, una situación real. Y claro, con la bendición de Dios nosotros vamos a ir acompañados, seguros, confiados y claro que también con mucha precaución ante cualquier situación. Gracias, Luz. Dios los acompañe. Muchas gracias por este contacto y Luz, como bien lo decía, va a estar mostrándonos la realidad de lo que se vive con los incendios. Pero a ver, por favor, las buenas noticias también están presentes con nosotros y tienen que ver con lo recaudado hasta las 8 de la noche. Gracias a este código QR que está habilitado en todo momento en nuestra página web y en redes sociales, el código QR de nuestra campaña se nos quema el alma. Gracias, Bolivia. Este es el monto, se lo recalgo hasta las 8 de la noche. 48.131 bolivianos con 16 centavos. Eso es lo que hemos recaudado hasta las 8 de la noche. Le garantizo que ese monto ya es superior a esta hora. Gracias a usted, gracias a su compromiso, gracias a su colaboración, gracias a su gran corazón, gracias Bolivia. O sea, se nos quema el alma, pero la red Bolivisión está haciendo mucho para poder cambiar esta situación. Ojo, hay muchas necesidades, necesidades que tienen que ver con los bomberos, con los comunarios, con las familias. Preste atención a lo siguiente, las necesidades de los bomberos. Rastrillos forestales, cascos, guantes de cuero, linternas y las pilas correspondientes para las linternas que se usan las AA y las AAA. Mochilas forestales también. Sigamos repasando estas necesidades de los bomberos, machetes, batefuegos, agua y energizantes, alimentos no perecederos. Por favor, eso es muy importante. Y las lágrimas artificiales que necesitan en todo momento para poder hidratar el globo ocular. Colirios, sueros orales de rehidratación, vendas, máscaras para el humo, para evitar que ellos sigan respirando esto tan malo. Necesidades de los refugios. A ver, atención, los alimentos para los animales, biberones para cachorritos, avena no instantánea, nueces, almendras, pasas, maní, tostado, etc. Recuerde, estos frutos secos que consumen los animalitos. Crema para quemaduras y gasas, vitaminas, minerales, oligoelementos, jaulas de transporte para poder llevar de un lugar a otro a los que están malheridos. Claro, para animales y guantes de cuero también se necesita para las personas que están junto a los animalitos. Para las familias, ¿qué se necesita? Para las familias que también están siendo afectadas por los incendios. Agua, muy importante, agüita, alimentos no perecederos, arroz y fideo. Esto necesitan las familias que están afectadas por los incendios. Tufi, seguimos hablando del tema contigo. Así es, Luciana. Después de haber visto las necesidades que hay en la primera línea de fuego, nos vamos a ir a la línea de fuego porque ahí está nuestro periodista Carlos Ligerón, que después de una reunión que se ha desarrollado, nos cuenta las últimas novedades. Adelante, Carlos, en Ascensión de Guarayos. Buenas noches, acaba de concluir la reunión del COEP aquí en Ascensión de Guarayos, en la alcaldía. Justamente se ha llevado a esta reunión y ya empiezan a retirarse poco a poco las personas que han participado de esta importante reunión. Los comandantes, los brigadistas que están ayudando a sofocar los incendios y también los médicos que están en este lugar atendiendo al personal que está en primera línea. Vamos a ver en qué ha terminado justamente esta importante reunión. Ingeniera, buenas noches. Acaba de concluir ya la reunión. ¿Cuál ha sido la determinación? ¿Cuál es la situación actual de este municipio? Ya, bueno, acaba de concluir nuestra reunión de COEP en el comando de incidentes, en el cual estamos todas las brigadas en alerta. Todos los bomberos continúan en permanente resguardo acá del municipio y cuidado. Se han continuado armando las brigadas que el día de mañana a cualquier emergencia y llamada de las comunidades van a asistir. Tenemos los focos de calor reportados en 230 focos de calor actualmente. Estamos para mañana con pronósticos de lluvia. Esperamos que Diosito nos bendiga con una buena cantidad de lluvia para que realmente pueda extinguir todo este fuego que ha quedado. Y mientras tanto seguimos con todo este grupo de bomberos en el municipio a resguardo, a cuidado y en alerta. Hoy ha sido una jornada tranquila, ¿se podría decir? Sí, el día de hoy, después de dos semanas de combatir los incendios, hemos podido tener una jornada un poco relativamente tranquila, donde hemos podido hacer descansar al personal, porque ha estado realmente acudiendo todos los días a incendios. Han estado con asistencia médica, haciéndole las atenciones y tratamientos que corresponden. Entonces, esperemos que mañana, como le indico, tengamos el tema de las lluvias en el municipio para que nuevamente en la reunión de mañana se tomen otras determinaciones. Muchas gracias. Agradecemos justamente la información brindada por la ingeniera a cargo de esta reunión que se ha llevado a cabo. Ya lo decía ella, ha sido una jornada tranquila. Los bomberos van a estar en emergencia, en alerta, por si sucede algo durante la noche y también este día sábado y domingo. Los bomberos hoy han descansado prácticamente de su mayoría, tomando en cuenta de que no ha habido incendios de magnitud. Gracias, Carlos. Más de 200 focos de calor en la zona de Ascensión de Guarayos. Sin embargo, algo de tregua en esta jornada. Pero sobre todo, mucha esperanza, mucha fe en que mañana pueda haber una lluvia, Denise, y esto ayude a aliviar la situación. Que así sea, y la esperanza, por supuesto, que esto pueda ayudar, además, al índice de calidad de aire, Tufi, que es tan importante. Y que, de hecho, ya lo ha hecho con anterioridad esta semana en Santa Cruz. Y ese sí nos ayuda, ¿no? Nos ayuda esta esperanza. Quiero, por favor, a continuación mostrarles y ponerles el código QR, porque es de la señal. Usted que nos está viendo en este momento, sabemos que no todos podemos ir. Primero, que no contamos con las condiciones. No cualquiera puede ser bombero voluntario. No cualquiera puede dejar, tal vez, las responsabilidades, viajar, aunque quisiéramos, aunque nuestro corazón nos llame. Sin embargo, podemos ayudar y podemos hacerlo de esta manera. Ahí le voy a dejar, por favor, el código QR, tómele una fotografía en este momento y hagamos el soporte. Porque se necesita medicamentos, se necesita herramientas, se necesita indumentaria para darles las condiciones. Esas personas que están dando su vida, su salud, su fuerza, su sacrificio, para poder sofocar las llamas. Podemos ayudarlos a que realmente vayan con las condiciones que se merecen. En una situación que sea menos complicada. Así que, por favor, hagamos ese apoyo. Siempre lo decimos, no es necesario que sean montos elevados, sino lo que su corazón diga, lo que tenga. Cualquier granito de arena realmente siempre va a ser potenciador. Realmente va a ayudar a sumar. Así como le hemos mostrado nuestra recaudación, sabemos que en los próximos días esto va a ir creciendo. Porque desde nuestros hogares y desde el lugar que nos toca, podemos seguir ayudando. Le dejo el código QR nuevamente para que le tome la fotografía. Por favor, hagamos en este momento esa transferencia y demos ese amor para que nuestros bosques nuevamente puedan ser recuperados. Vamos a mostrarles también a continuación cuál es el trabajo que se está realizando en los puntos de acopio. Acá en La Paz, Rotary es uno de ellos, donde está recibiendo a gente solidaria que ya se ha trasladado para dar su aporte. Se nos quema el alma toda la ayuda que llega hasta nuestro medio televisivo. Va a ser de inmediato derivado a los puntos de acopio. Enseguida les damos a conocer cómo llegar a todos ellos. Muy bien es una ayuda, ¿no? Por los animalitos y las personas que se han ido dando a cada incendio. Hay que siempre proteger. Muchas gracias por el desprendimiento. Porque si quiere decirte un cariño. Gracias, todo suma. Otro de nuestros puntos de acopio para la gente de Sopocachi, la zona sur, y parte también de lo que es el centro de la ciudad de La Paz, es justamente en este punto. Al lado de esta farmacia, ahí es donde también usted puede dejar sus donaciones para esta campaña que se le denominó Se nos quema el alma. Y es aquí exactamente en el Rotary Club de la Ciudad de La Paz, en la calle Gosalves y la Arce, que usted puede venir a dejar todos sus donativos. Karen, ya de a poco el Rotary también, ya va recepcionando absolutamente, bueno, toda la ayuda que la gente está haciendo. Sí, mil gracias a todos por apoyarnos. Realmente es una emoción tener tanta ayuda en un solo día. Las esperamos con mucho cariño. Queremos que estas donaciones vayan a los yungas, que ahorita están pasando. Tanto Karanavi como Guanay nos han llamado, que están quemándose también, que necesitan de nosotros. Entonces, queremos que esta ayuda vaya también a los yungas. Karen, qué mejor tú que decirnos en qué lugar exactamente la gente puede dejar su donación y los horarios. Estamos aquí en el Rotary, es de 9 a 16.30, en las oficinas todos los días. Mañana vamos a estar hasta las 4 de la tarde también. Y si es en la zona sur, en Los Pinos, calle 27B de Los Pinos. Y acá en Sopocachi, para una referencia, para que la gente pueda llegar fácilmente. Frente al Multicine, al lado de la Farmacia Chávez. Calle Gabriel González, número 215. De seguro usted quiere saber cuáles son los puntos de acopio a nivel nacional. Yo se lo voy a mostrar. Alista su celular, por favor, para tomarle una fotografía. Y que tenga usted ya la dirección guardada para llevar su aporte. O a través del código QR también, ¿verdad? Santa Cruz, a ver, en Maxiquín, la fábrica, en el Sexto Anillo, Avenida Mutualista, número 49, en el Parque Industrial. Al lado del Hiper Maxi, es uno de los puntos por el Cambódromo. Vamos, por favor, a otra ciudad. Ah, no, sigue en Santa Cruz. El Rotary Santa Cruz, en la Avenida Alemana, entre el Quinto y Sexto Anillo, calle Jaimes Joicy. El contacto es Viviana, para que lo tome en cuenta. Vamos. Tenemos Santa Cruz también, en la sede del Rotary Santa Cruz, en la calle Bolívar, número 548, entre Avaroa y Campero, frente a la Florería Rossi. Tómele una fotografía, por favor, y guarde muy bien esa dirección. San Ignacio de Velasco, la dirección es la calle Velasco, esquina Cochabamba, en la Salteñería Doña Pabla. Que son riquísimas las salteñas, ¿verdad? Y aprovecha. ¿Dónde más puntos de acopio? En Cobija Pando, la dirección es la Avenida Teniente Coronel Emilio Fernández Molina, en la esquina Miguel Becerra, en Cobija Pando. Por favor, tomen la fotografía con los números de contacto. Seguimos avanzando en Cochabamba, la dirección de la Avenida América, número E945. Los teléfonos están, y se los dejo un minuto para que aproveche y le saque pantalla. Ahí está Cochabamba. En Trinidad, la dirección es la calle Melitón, Villavicencio, número 713, esquina Sucre. El contacto es Don Pepe Toño, Don José Antonio. Por favor, tome nota para que pueda contactarse con él. En Gororo, la dirección, la calle La Plata, número 276, entre Ayacucho y Cochabamba. La atención de 8 y media a 12 del mediodía. Y también por las tardes puede ir a Oruro. Atención. La siguiente dirección es en Sucre, en la capital, en la calle San Alberto, número 361. El contacto es Doña María. Ella los va a atender de la mejor manera para recibir su donación. ¿Qué pasa en Tarija, en la calle Ingabe, en pleno centro, número 1566, casi esquina España, al lado de la concesionaria Kia Motors? Ahí está Don Ronald esperando por ustedes y sus donaciones. En La Paz, en Sopocachi, en la calle Gabriel González, número 215, al lado de la farmacia Chávez. Ahí puede encontrar a Gabriela también para brindarle las donaciones. A ver, atención, si usted necesita el código QR, si quiere actualización de la información respecto a los incendios, este es el lugar. Este es el lugar web. Sí, www.senosquemaelalma.com Allí, recuerde, el código QR de manera constante para que usted pueda tener la información y hacer claro su donación. Junto a esta casa televisiva, junto a la red Bolivisión. Se nos quema el alma, Bolivia. Pero esta red está tomando acción. De seguro cuando usted hace eso, lo siente. Estamos respirando aire de mala calidad, estamos respirando humo. Le voy a mostrar cómo está el índice de contaminación atmosférica en La Paz en este momento. Recuerde que siempre se los vamos actualizando para que usted lo tome en cuenta. Actualicemos, por favor, la página. Este sería el índice 184. Sigue siendo muy malo. Ayer, a esta hora más o menos, teníamos un índice aproximado de 240. Ha mejorado, pero sigue siendo muy malo. Sigue siendo muy malo. ¿Cómo está la situación de los incendios en esta vista satelital? Gracias a la página de IQ Air. A ver, seguimos con una situación muy peligrosa. Ya la mancha redujo, evidentemente, esta mancha la pasada semana la teníamos más amplia. Abarcaba mayor territorio. Seguro el gran trabajo que están realizando nuestros bomberos. Seguro también ha ayudado la lluvia que se ha tenido en los últimos días. Pero tenemos todavía un sector muy preocupante en la chiquitanía que sigue siendo un nivel muy peligroso. Aquí solo le estamos mostrando la mancha de lo que queda, de los efectos, no los incendios. Solo de estos efectos que hemos tenido y que seguimos teniendo en el país por los incendios, Miriam. Vamos a hablar acerca de la ayuda internacional que el país está recibiendo justamente para mitigar el fuego, para luchar contra estos incendios que evidentemente no nos dan trego. Estamos esta noche con la ministra de Relaciones Exteriores, doña Celinda Sosa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya sabe usted que es un gusto poder conversar con usted para que nos dé, nos actualice, nos dé mayor información, por favor, acerca de qué países nos están ayudando. Bueno, hemos recibido ya bomberos de algunas naciones que están alrededor nuestro. Muchísimas gracias, estimada Miriam. Es un gusto poder estar en Bolivisión y a través de este canal tan importante poder llegar al pueblo boliviano. De verdad que muchísimas gracias y un gran abrazo. Un abrazo enorme para usted. Bueno, hemos recibido bomberos de Chile, de Brasil. ¿Venezuela ya llegó? Sí, el día de ayer al mediodía llegaron 61 bomberos que se constituyen entre bomberos y especialistas en el tema del manejo de incendios. Quiero decir que realmente el agradecimiento del pueblo boliviano, sobre todo de Santa Cruz, de esta región, con los países quienes nos están brindando este apoyo, es realmente muy importante y muy agradecidos en nombre del pueblo boliviano. Estamos recibiendo ayuda de diverso tipo y nos ha sorprendido mucho esta colaboración que estamos recibiendo por parte de Perú. Las cajas, no voy a decir cajas mágicas, porque evidentemente no son mágicas, pero están llevando algo que es muy importante para poder apagar o ayudar a apagar los incendios. Estas cajas que están llenas de agua y que están siendo lanzadas desde la altura por los aviones. Así es, estimada Miriam, nosotros como gobierno nacional, por intrusión de nuestro hermano presidente Luis Arce, ya hemos desarrollado una campaña solicitando apoyo, colaboración para hacer frente a los incendios. Pero quiero decir que desde principios de agosto, la Cancillería ha tomado contacto con varios países, con las embajadas, con organismos internacionales. Y es así que hemos tenido una respuesta. A ver si tendría que hacer más o menos la lista, cómo ha venido el apoyo. China ha sido el primer país que nos ha apoyado con una donación de recursos económicos. Posteriormente, cuando se ha vuelto a reactivar el juego, hemos recibido el 7, han llegado un grupo de bomberos, el 8, ha llegado una gran parte de bomberos que han venido del Brasil, pero bomberos que realmente han venido con sus equipos, con maquinaria, porque el tema del juego es tan complejo que no solo se puede combatir por tierra, sino también por aire. Y es en ese sentido que con estos equipos se ha permitido aperturar caminos, porque los lugares muchas veces donde están los incendios no es de fácil acceso. Entonces, ese trabajo, el apoyo logístico y humano que hemos tenido de la hermana república del Brasil, realmente es grande, es grande, si tendríamos que poner números, eso significa muchos recursos para el país. Posteriormente, hemos tenido conversaciones con el Perú, con el canciller, también el encargado de negocio en la ciudad de La Paz, y es así que se ha viabilizado el apoyo de 150 cajas de agua, que son las cajas guardianes de agua con insumos que permiten que llegue a este lugar donde está el juego, por supuesto, apagar el juego. Entonces, eso llegaron el día miércoles, el día de ayer ya se hicieron dos viajes llevando agua, el día de hoy ha continuado. Por otro lado, también han llegado cuatro especialistas de Chile que están en estos puntos de operación, apoyando lo que es en el tema del control del juego. Y el día de hoy llegó un avión de la Fuerza Aérea con insumos, con elementos que constituyen entre cascos, botas, guantes y otros elementos que son muy importantes precisamente para las brigadas que están en este momento en los puntos donde se están haciendo las operaciones para apagar el juego. Entonces, todo este apoyo se constituye muy valioso, pero también yo quiero saludar a la embajadora de Francia en Bolivia, quien esta tarde nos ha confirmado también que desde Francia se va a trasladar un helicóptero para poder también llevar agua y poder atacar al juego también del aire. Entonces, estoy muy agradecida realmente con todo ese apoyo. Nosotros como Cancillería, en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, el Vice Ministerio de Defensa, y que hacemos toda la parte operativa, la parte administrativa, para que este apoyo llegue. También, el día de hoy nuevamente, Perú, son los países, los cancilleres que se están comunicando con la Cancillería para decir que ellos están con un incendio por una vez, apagar los incendios que nos pueden facilitar también dos helicópteres incluso del Perú para ayudar a apagar el juego aquí en Bolivia. Uruguay ha sido otro de los países que se ha manifestado. También vamos a hacer las gestiones, la parte operativa, administrativa, para poder contar con otros dos helicópteros, desde Uruguay, perdón, con quien también tenemos comunicación permanente, con el Canciller. Entonces, estamos con todas esas gestiones. Quiero saludar a la Alianza Latinoamericana de Integración, que es Alavi, quien ha sacado también una resolución de solidaridad y de apoyo con Bolivia, y pidiendo a todos los países que son parte integrante de esta Alianza Latinoamericana de Integración puedan apoyar con Bolivia. Entonces, con toda seguridad que vamos a tener apoyo, cooperación de los países como Japón, otros de los países que han manifestado el apoyo, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todos estos organismos quienes han manifestado esta cooperación. Yo creo que la preocupación de estos incendios, no solamente los efectos son para Bolivia, sino realmente son muy nocivos, la contaminación es muy nociva para la población, para la ciudad. Exacto, exacto. Yo leía anoche un titular que decía, ya el 48% de los incendios en Sudamérica se están concentrando en Bolivia. Yo sé que Tufi tiene también datos que son reveladores con relación a esta información y a la realidad que estamos viviendo en el país, Tufi. Así es. Bueno, mía, evidentemente ya lo que... Perdón, Canciller, buenas noches. Evidentemente, lo que ha comenzado a ser un desastre ya declarado en Bolivia, por lo menos en el departamento de Santa Cruz, Beni, y toda la repercusión que ha tenido en el país, también se ha extendido esta preocupación al conjunto del continente, el hemisferio sur, sobre todo Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, como lo ha manifestado la Canciller. Canciller, ¿usted ha tenido alguna propuesta de algún mecanismo ya de mayor coordinación con los vecinos para afrontar de manera más contundente ya la lucha contra el fuego? Y le agrego una pregunta más relacionada a esta necesidad de aviones con mayor descarga de agua, por ejemplo, el Tectanker, si hay alguna gestión en esa perspectiva. Muchísimas gracias, estimado Tufi. Tufi, estamos en ese sentido, el gobierno, nuestro presidente ha pedido al Ministerio de Defensa, se está en el proceso de la contratación de un, de un súper, bueno, no voy a hablar de un súper tanque, pero sí de una nave aérea de que podamos trasladar mayor cantidad posible de agua. Se está en esos trámites, en ese trabajo, por supuesto, haciendo día a día, o sea, hoy es realmente combatir con toda la fuerza, la energía que es necesario, es apagar el fuego. Entonces, en eso se están haciendo todos los trámites, esperamos que muy pronto estén. Tenemos que pensar de que, si bien, digamos, de Europa no es tan cerca, ¿no? Entonces, solo esperamos que pueda ser lo más ágil de que llegue esta nave, lleguen más helicópteros al país. En eso estamos. Por otro lado, porque este tema de los incendios se ha constituido algo muy concurrente y no podemos nosotros seguir en eso. Entonces, en ese marco que se ha ido trabajando, por ejemplo, con el, con Brasil, se tiene lo que es un comando conjunto para el manejo de los desastres naturales, que no solamente son los incendios. Entonces, en ese sentido se está trabajando, se va a trabajar, también se tiene un proyecto en el país, lo que es un centro de monitoreo de los desastres y entre ahí está el incendio. Pero yo quiero saludar, el día martes hemos tenido una reunión con los cancilleres en la comunidad andina, donde por unanimidad se ha aprobado, nosotros como Bolivia hemos presentado esta situación de los incendios que está viviendo Bolivia. Entonces, unánimemente se ha aprobado allá una declaración como CAN de constituir un comité a dos de la subregión para tratar el tema de los incendios y de los desastres naturales, porque hoy no solamente son los incendios, sino realmente los desastres naturales que vamos sufriendo los países. Entonces, es en ese sentido que estamos encarando estos espacios, porque como país aislado solo no vamos a poder enfrentar. Entonces, se requiere de manera conjunta, de manera mancomunada, trabajar. Y ahí se quedó y se aprobó que también se va a trabajar con organismos internacionales, especialistas en esta área. Entonces, en estos días, con toda seguridad que este comitador dentro de la comunidad andina se va a convocar a una reunión, se va a empezar a trabajar. Entonces, en eso se están buscando realmente los esfuerzos. Pero también hay otros espacios, como es el Consejo de Brasilia. Es un consejo de ministros de Relaciones Exteriores. Este también es un tema que se ha tratado en una oportunidad. Se va a volver a plantear esta situación, porque Brasil es otro de los países también con un nivel muy fuerte en el tema de los incendios. Y bueno, nosotros estamos viendo lo que ha pasado en febrero, también en la hermana país de Chile. Entonces, esto sí requiere en que tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar en estas plataformas, en estos bloques para realmente hacer frente a estas situaciones que cada vez son más fuertes. Ministra, yo la voy a convocar en una próxima oportunidad para que continuemos hablando. Porque con los efectos que la niña nos va a dejar, todavía no sabemos qué es lo que nos va a pasar como país y también como región. Le mando un abrazo grande. Gracias por toda la información que nos ha dado. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, vamos a cambiar y tenemos que hablar de la querida Yacta, porque estamos a minutos nada más de poder festejar los 214 años de gesta libertaria. Y ya inician las actividades de festejo. Estamos con Álvaro Colque, que nos va a dar todos los detalles. Buenas noches aquí en vivo. Y nosotros estamos festejando a la Yacta, festejando a Cochabamba, a los cochabambinos, a las cochabambinas, porque estamos a vísperas de cumplir nuestros 214 años. ¿Y sabe con quién estoy? Hoy, con dos personas increíbles del arte musical. Don Yuri Ortuño, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Un saludo para todo el país a través del programa de homenaje a nuestra Yacta querida. Yuri, como digo, Mijail, perdón. Igual, Yuri. Igual, Yuri, Mijail. Bueno, contento de poder también saludar a todos los que ven, a todo el país y abrazarnos en un festejo, Cochabamba. ¿Saben por qué están acá ellos? Porque con ellos, con nuestra música, con nuestra esencia, estamos festejando a Cochabamba, porque es parte fundamental de lo que somos, los cochabambinos y, por supuesto, los bolivianos. ¿Qué le decimos esta noche a los cochabambinos? Bueno, pues a ver, vamos a hacerlo cantando, ¿te parece? Caramba. A ver esto. Con mil poemas de ensoñación canto al nativo solar a sus campiñas, muertas y niñas a su gente sin igual. Queda impregnado en los boyes o en algún saúl señorón, sí, sí, cochabambao. Yo te canto, mi hermosa ciudad de Ardí. Fruto de labios es mi canción hecha con el corazón. No sé en el alma del hinchanado con perfumes de cetrón. Queda impregnado en los boyes ¡Comañeros! Sí, sí, digo con el alma ¡Viva Cochabamba! ¡Viva Cochabamba! Con música Y estas cositas que nos marcan Las tardes bayunas Que son clásicos prácticamente del cochalo Claro que sí Esas tardes bayunas con su respectivo platito de la tarde ¿Qué platito es el que te gusta, Miguel? Un fideosuchito Un ajicito de fideo Los jueves sagrado en Cochabamba La guitarra no puede faltar Y los amigos, la familia El momento de compartir Porque la comida en Cochabamba es tan importante Porque nos une, nos hace comunidad Y eso es lo lindo del cochalo El fideosucho, ¿no? Que lo sirven en un chillami Un chillami Claro, claro Compartir entre todos Pero Cochabamba tiene de todo Tiene el chachu, tiene el puchero Entonces cada plato tiene La changa de conejo, por ejemplo Que es bien cochabambino Con esos cuisitos que están ahí En el valle Ava verde Y papa blanca Bueno, no estamos haciendo nada Antojando En Cochabamba se vive para comer, decimos Para despedirnos Un temita más, por favor O Cochabamba Este himno que realmente nos marca A todos los cochabambinos A ver, dicen Oh Cochabamba querida Ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida En este mi humilde canto Hermosa tierra mayuna De verde inigualable Tienen tus noches de luna Tienen tus noches de luna Un encanto incomparable Y si de nuevo algún día Me alejo de Piotunari No te olvides No te olvides Tierra mía De este humilde taquilari El río Rocha Turbio Pinta su hermoso verdor Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón El río Rocha Turbio Pinta su hermoso verdor Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Pueblo que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Sí ¡Bravo! ¡Felicidades, Cochabamba! Pero muchísimas felicidades Pero esto no queda ahí Porque el baile cochabambino También es muy bonito Fabiana, contigo tenemos una sorpresa Hola Fabiana Chicos, ¿cómo están? Buenas noches Sí, de esta manera Nosotros queremos festejar A nuestra querida Cochabamba A 214 años De su gesta libertaria Y para eso también Hemos teletransportado La danza hasta este lugar Porque nos está visitando El ballet de danza Y arte boliviano De Edson Ontiveros Estamos viendo a todos los chicos Que nos están acompañando por aquí Y vamos a conversar Con alguno de ellos ¿Qué frase típica De un cochabambino Nos puedes dar hoy Que estamos a horas De celebrar a nuestra ya Bueno, no sé si es completamente Cosecta Pero es algo que solía decir Mi abuelo El cochalo es de donde se come Para ir a comer Ah, me gusta Me gusta Porque hay que destacar La gastronomía de Cochabamba ¿Algún mensajito por aquí hermosa Que quieras dar a todos los cochabambinos Que nos están viendo? Buenas noches Primeramente muchas gracias Por la invitación Y pues decirles a todos Nuestros queridos hermanos Cochabambinos Felicidades En sus doscientos catorce años Eso Ahí está Tenemos que festejar Comiendo también Porque la gastronomía Nos caracteriza mucho Hablando de comida ¿Cuál es tu plato favorito De Cochabamba? El silpancho El silpancho El silpancho Algo que vas a comer mañana Aparte de silpancho Un piquemacho Un piquemacho Con mucho ají Con mucha yajua Como nos gusta Pero chicos Yo por favor Sin más preámbulos Y quiero dejarlos Y que disfruten también De una preciosa cueca Así que Fuerte el aplauso Un piquemacho Poemas de ensoyación Campo, alga, vivo, solar A sus campiñas Muertas y niñas A su gente sin igual Este mi patria El granero Mi hermosa ciudad perdí Con Chabamba Suelo perdí Mi hermosa ciudad perdí Tengo de labios Es mi canción Hecha con él En mi canción Hecha con el corazón Nace en el alma De mi charando Con perfumes de cebrón Queda impregnada En los bueyes O en algún son Se lloró Sí, sí Cochabamba Yo te canto Que bonita la cueca Cochabambina Muy elegante Y muy a su estilo Parte del festejo Que le estamos presentando Para esta hermosa Ya Del corazón de Bolivia Ah, pero no queda ahí Hacemos una pausa Aquí en vivo Y luego seguiremos Festejando a Cochabamba Y claro También los deportes Quédese con nosotros Ya vuelve aquí en vivo Que viva Cochabamba Por favor Y no me voy a quedar sola Porque hoy estamos de festejo Así que tengo que llamar A mis compañeras Por supuesto Una cochalita Mi querida Miriam Y mi querida Lu Véngase por este lado ¿Quiere ponerse el sombrerito? Claro que sí Ay, qué bonito Mi lenguita Miren de bonito Yo me voy a poner Este es de varón Pero ya No importa Sí, ¿verdad? Ay, verdad Si quieres te cambio No, tranqui, tranqui Aquí está Qué lindo tener Nosotros disfrutando De las delicias De Cochabamba Realmente la Yacta Gourmet No podría quedar indiferente Con estas fechas Para nuestros festejos Este 14 y 15 De septiembre Para que puedan venir A disfrutar Todas estas delicias Es una pequeña muestra Que nosotros estamos trayendo Como nosotros decimos siempre Ya no es necesario Que te vayas a Cochabamba Vente al corazón De Miraflores A la Plaza Uyuni Para que vengan a disfrutar Cada una de estas delicias En plena Plaza Uyuni Estamos en la avenida Héroes del Pacífico 1162 La Yacta Gourmet El día de mañana Va a estar con música al vivo Vamos a tener grupos O sea, el festejo Va a ser enormemente Para que ¿Puedo degustar Mientras vas a hablar? Claro, claro, claro Yo puedo tomar Mientras vas a hablar Por este lado El charquecito ¿No es cierto? Al estilo Cochabamba Vinos y con las hojas grandes Que siempre es lo tradicional Los huevitos El mote El quesillo Que es muy delicioso Para que puedan disfrutarlo Igual tenemos el delicioso Ay, yo estoy pariendo Mi pesca Mi pedacito Cochala Cochala es con la mano O sea, claro Es con la mano O sea, aquí nada de formalidad Como dicen El cochala El gusto lo tienes En las manos Como dicen Claro que sí A ver, de esta manera Vamos a degustar Esto que es el fuerte Del corazón de Bolivia La gastronomía, señores Ay, mira Debe servir Tupi, te antojas Y mira Querida Miriam Tenés comentarios Igual que la Yaja Gourmet En la En la El departamento El departamento Con verdadero Paladar Diverso Y riquísimo Estoy ahí deseando Todo lo que hay Ahí El chicharrón Que veo ahí, ¿no? Hay chicharrón Por supuesto Sí, sí, sí Sí Hay que saber Nos van a decir Tenemos Tenemos el chicharrón Tenemos el pique Tenemos el escabeche mixto Tenemos la planchita El charque Obviamente el día de mañana Igual vamos a tener El pampacu El lati Vamos a tener Las humintas Deliciosas Igual A ver Miriam Dí algo pues No, es porque Es de su tierra Es de su tierra No puede quedar Indiferente Hacerles la invitación Para el día de mañana Vamos a tener grupos En vivo Vamos a tener mariachis Vamos a tener Sonido Eso es lo lindo De la llanta Gourmet La paz Muy Sí, o sea Vamos a ver El ambiente es realmente Cochabambino Tenemos ambientes grandes Tenemos jardines Tenemos igual Ambientes más privados Para los que tengan Y puedan Y los platitos bien servidos Como tiene que ser Al estilo Cochabambino Comentarse Denise Que tenemos platos enteros Y los medios platos Y el Abel Que está haciendo ahorita Preparando la comida La comida Están preparando Que la ninja ha chachado Hoy día Ya tiene pues A su representante Ya estoy acá Igual Comentarles igual Que tenemos la garapinita Igual la chicha Está buenísima Sí, por favor Está buenísima Con nuestra linda Cochabamba Tufín Te vamos a mandar No, no te vamos a mandar Creo que no va a sobrar Esa garapiña Uy, esa garapiña ¿Hay chicha también? Hay chicha también, dice Tenemos chicha Claro que sí Tenemos chicha Garapiña Vamos a tener igual En botella Para que puedan llevarlo Igual los que no puedan Venir al restaurante Pueden hacer su delivery Al 759-055-00 Igual les vamos a esperar Con los brazos abiertos Y este es el plato De medianoche Porque ya deben haber Desayunado El de media mañana El del mediodía El de la tarde Noche Este es medianoche Yo sé que estás antojado Pero solo te voy a mostrar Porque no puedes beber Porque sé que tienes que correr El próximo domingo Mi amor Hay maratón en Santa Cruz Sí Hay maratón en Santa Cruz Sí, este domingo Hay maratón De Santa Cruz de la Sierra En la semana que también ya Se lista Santa Cruz Para el festejo De su aniversario Pero bueno Vamos a ir precisamente En este momento Con nuestro compañero De trabajo Cristian Guzmán Porque este domingo Hay la maratón Internacional de Santa Cruz De la Sierra Con un enfoque De acuerdo A lo que estamos viviendo La solidaridad Cristian Guzmán ¿Cómo será la maratón? Así es Queremos darle Las buenas noticias Para usted Deportista Que tenía mucha expectativa Mucha esperanza De correr En la maratón Santa Cruz Y que por causas climáticas Por causas atmosféricas Quizás O por contaminación En el aire El pasado 8 de septiembre Fue postergado Pues ya hay una nueva fecha Este domingo 15 Se va a realizar Este importante evento Deportivo Y que sin duda Está generando Mucha expectativa Varias personas Están esperando correr Y en este momento Nos encontramos Con una organizadora Coméntenos Si o si Se hace deporte Este domingo Así es Muy buenas noches Gracias Bolivisión Por su apoyo La decisión Fue muy difícil Pero fue la acertada Fue la correcta Porque nosotros Como organización De la Adidas Power Y Maratón De Santa Cruz De la Sierra Teníamos que preservar La salud De nuestros corredores Y las condiciones No estaban dadas El pasado domingo 8 de septiembre Entonces preferimos No arriesgar Absolutamente Nada Para que este evento Se realice Es por eso Que la decisión Se tomó Y se tomó Para realizarle Este próximo domingo 15 de septiembre Que ya Nos han dado Luz verde Las autoridades Ya que Se prevé Tener un Cambio de clima Este fin de semana Entra un Sur A la ciudad Con lluvias Y eso va a limpiar Totalmente Todas Todas las partículas Y todo Índice de contaminación Para darnos Un domingo Totalmente libre Perfecto Para que todos Los corredores Puedan Disfrutar Y que sea La fiesta deportiva Que todos Están esperando Sabe que Si recordamos Un poquito El pasado Domingo El índice De la calidad Del aire Llegaba A extremadamente Malo Sin duda Esto era muy Peligroso Para los deportistas Es por eso Que esta Decisión Acertada Se llevó Adelante Pero además Pensando En los incendios Forestales Y todo lo que Está pasando No solo El departamento De Santa Cruz Sino también El Beni Y Pando Porque son Zonas afectadas Por los incendios En el departamento De Santa Cruz Se está dando La iniciativa Por parte De Bolivisión De la campaña Se nos quema el alma Y si usted Quiere entregar Sus donativos Ya sea Botellas de agua Hidratante Ya sea Indumentaria Botas Todo lo que pueda servir A los bomberos voluntarios Puede realizarlo Incluso durante Esta maratón Porque va a haber Puntos estratégicos De acopio Así es Nosotros no podíamos Ser indiferentes A el dolor A toda La tragedia A todo lo que Está viviendo Nuestro país Así que Nos hemos plegado A esta Campaña De Bolivisión Se nos quema el alma Porque es así Es eso Lo que estamos viviendo Es lo que estamos sintiendo No solo los cruceños Sino todos los bolivianos Entonces Por eso es que nosotros Nos hemos unido A la campaña Desde un inicio Y este domingo 15 de septiembre Tendremos un centro De acopio En la zona cero Que estará ubicada En el estadio Raumont Tahuiche Aguilera En la curva de Blumin Justamente donde partirán Y llegarán Todos nuestros corredores Así que Ya lo saben Apoyemos Llevemos Algo que pueda Servirle A nuestros Héroes Bomberos Que pueda ayudar A las comunidades Que pueda ayudar A los animales Y todos los que Se han visto Afectados Por esta Ilegalidad Que nos duele Y nos quema Definitivamente El alma Hemos sido Hemos sido testigos Como Red Bolivisión De las necesidades Por las que Estamos atravesando Estos bomberos Voluntarios Muchos no tienen Indumentarias Van incluso A la batalla En la línea De fuego Con zapatos Que no son Los adecuados Entonces Es momento De ayudar Y usted puede Formar parte De esta noble Campaña Incluso en la Maratón Lleve Su donativo Si usted va a correr Hágalo Si usted va a ir A acompañar a otra Persona O a mirar Este deporte Pues también Puede ayudar En esta campaña Se nos quema El alma Así será Cristian Gracias La Maratón De Santa Cruz Toma la bandera Se nos quema El alma Toma la bandera Solidaria Este domingo Vamos a tener Muy posiblemente Un mejor aire En Santa Cruz Lo que permitirá Por supuesto Recorrer la ciudad Con los runners Pero además Aportar en los centros De acopio Que están ahí En el estadio De Santa Cruz Donde comenzará La Maratón Y terminará Este domingo Entonces Maratón Solidaria Se nos quema El alma Se suma también La Maratón Enseguida volvemos Siempre le decimos En la casa Arreglate Arreglate Eres jovencita Pero ella no se arregla Hay que vender Hay que vender Si no De donde va a salir La leche Para nadie Es un secreto Que los periódicos Ya no se comercializan Como antes Pero hay muchas personas Que todavía Venden esto Para poder mantener A sus familias Hoy vamos a conocer A una de ellas Como esta señora Valeria ¿Usted se dedica A comercializar Periódicos? Antes vendíamos Por el día Tengo a mi esposo Le vamos a llevar Le vamos a llevar Con Marcelo Ruiz Para que usted Pueda vivir Y pueda disfrutar Ese momento De cambio Marcelo Ruiz Buenas tardes Le traje A la señora Valeria Buenas tardes Un gusto Siempre hay que Conocer en persona Para mi es un gusto Más bien Te voy a hacer Un bonito Cándalo Bienvenida Gracias Muchas gracias Estás un poco nerviosa Sí Primera vez Que me voy a hacer Algo En mi cabello Me van a hacer La señora Valeria Nunca se hizo Un procedimiento Marcelo Esta es la primera vez Así es Y necesitaba Un buen asesoramiento Y obviamente También Las manos expertas De todo el equipo Todo el trabajo Ha sido durante Varias horas La producción El tinte El color El corte peinado Todo lo que se merece Espérennos allá En estudio Ya vamos Bueno señores Ustedes no van a creer Este cambio Y sé que les va a gustar Así como nosotros Estamos satisfechos Y van a ver Esa sonrisa Esa mirada Toda esa transformación Vamos a ver La más cordial bienvenida Antes de mostrarle A nuestra querida Valeria A Marcelito Ruiz Vete Marcelito Que gusto tenerte nuevamente Como todos los viernes Un cambio impresionante Hecho con el corazón Si de verdad Lo has dicho muy bien Con el corazón Porque muchas mujeres Y muchas mamás Se lo merecen Y el programa Está haciendo realidad El sueño de muchas mujeres Que quisieran Un cambio espectacular Con las manos profesionales Y este regalo Se lo merecen Exacto Valeria nos comentaba A nuestra cámara Que el trabajo Ahora se complica Y ustedes saben Con el cambio De tecnología Ese trabajo Que es denominado Los canillitas Se ha ido reduciendo Y ha ido bajando Y ha ido bajando su venta Y tal vez eso Como que ha generado Un poquito de tristeza En ella Ya no hay muchos periódicos Ya no hay tantos Pero ahora nos dice Que se siente Mucho más esperanzada Y con ganas de seguir Y tal vez Seguir ampliando Un poco más su negocio Vamos a dar la más cordial Bienvenida Me pongan el antes Por favor Para que ustedes recuerden Cómo estaba Cómo conocíamos a Valeria Y ahora no Mira Desde No la van Se van a sorprender No lo van a creer Miren Nuestra querida Valeria Y su transformación Vale Preciosa Miren El antes Y el después Así llegó Miren Es que yo siento Que tiene la mirada Otra luz La sonrisa Que me gusta Ver en tus labios Mi querida Vale ¿Podemos dar una vueltita? De canillita A linda chiquilla A ver Mi querida Vale Cuéntanos Cómo te sientes Con esta transformación Me siento muy feliz La verdad Me gustó mucho el cambio Estás preciosa Agradecerle a Monsero Ruiz Y a Ninfa Rodríguez Que me encantó Sí ¿Te imaginaste O decías No, bueno Lo que ellos decidan? Me imaginé O les dijiste ¿Quisiera este tono? No sé ¿Les diste algunas sugerencias O pusiste todo en sus manos? En sus manos Confío En sus manos Yo le hice ¿Sí? Y no, está bien Está bien Está muy bonito Me gustó mucho Es que no sabes Cómo resaltas Realmente se te ve radiante Me encanta el color Porque ha iluminado mucho su rostro Así es, Denise Y nos encanta Nosotros regalar este cambio Y de verdad Mucha gente se desespera Y dice Cómo yo quisiera estar ahí Y de verdad También mucha gente Lo va a poder lograr Porque nos mandan sus mensajes Igual que esta linda mamá Van a tener ustedes A futuro Un buen cambio Gracias a las cartitas Que nos va mandando Exacto Mira, claro que ella tenía Un lindo cabello ¿No? Abundante Para poder hacer esta transformación Le han hecho ese corte mariposa Con el color Y bellísima ¿Qué dice tu familia? Aún no me viene No, ahorita ya te deben estar viendo Ya deben estar impactados ¿El esposo recién? Recién Mandale un besito Por favor, un saludo ¿Cómo se llama tu esposo? Gonzalo Gonzalo, por favor Dile que te espera Para ir a bailar Bueno, un saludo Mi amor Te mando un beso En el día de la Y estás hermosa Vale Muchísimas felicidades Muchas gracias Como siempre Por tus manos Por todo el asesoramiento Y el apoyo Marcelito Y por supuesto Nuestra Valeria ¿Te animas a hacer una pasarela Para cerrar? Sí Muy bien Hasta acá entonces Te la dejamos Con estas imágenes Por favor Hacemos una pausa Hasta ahí es el límite Una vueltita Y al retornar Seguiremos con más De su programa Aquí en vivo Noche de emociones Noche gala Por supuesto Tú te has puesto a pensar En qué vas a usar En la fiesta A la que vas a ir El día sábado Al comité de la fiesta La invitación del domingo El almuerzo familiar Con qué vas a ir a la iglesia Tienes que usar Pues un buen traje Y ahí está el manza Que en septiembre Te tiene increíble Un descuento Del 70% Sí, escuchaste bien 70% En la ciudad de La Paz En la calle Potosic Número 1008 Esquina Yana Cocha Es una oportunidad Única Y es de almanza No la dejes pasar Porque almanza Siempre te va a sorprender Con esta gala Y con los mejores precios Almanza El clima De Bolivisión Hola amigos ¿Cómo están? Les doy la bienvenida A nuestro centro de datos Meteorológicos De Bolivisión Conozcamos las temperaturas En los diferentes departamentos Acompáñenme Hasta La Paz La mínima será de 6 Y la máxima Llegará a los 17 Con un cielo parcialmente nublado En Cochabamba La mínima será de 12 La máxima Llegará a los 25 Con tormentas eléctricas En Santa Cruz La mínima será de 21 La máxima Llegará a los 25 Con lluvias Continuamos ahora Con Potosí La mínima será De 5 grados Bajo cero La máxima Llegará a los 15 En Oruro La mínima será De 2 grados Bajo cero La máxima Llegará a los 20 En ambos departamentos El cielo estará parcialmente nublado En Chukisaca La mínima será de 9 La máxima Llegará a los 18 Con tormentas eléctricas Continuamos ahora Con Pando La mínima será De 25 La máxima Llegará a los 37 Con un cielo mayormente despejado En Beni La mínima será de 23 La máxima Llegará a los 31 Con tormentas eléctricas Y en Tarija La mínima será de 8 Y la máxima Llegará a los 16 Con un cielo parcialmente nublado Y por la humareda intensa Que hay en todo el país Utilice barbijo Y evite las actividades deportivas Al aire libre Los dejamos Con la calidad del aire Por los incendios forestales Y los extendidos Para mañana sábado Continúe disfrutando De nuestra programación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!